Gracias por continuar con nosotros, ya nos nos dio un adelanto Sergio Orduña, por supuesto, se queda y no sale de esta mesa de tribuna de deportes. No, no es cierto, Sergio, muy muy respetable su labor. Adelante, Miguel, traías traías pregunta. Sí, sí, en radio en la mañana te preguntaba que si te preocupaba la situación de la disciplina de tu equipo. En base a lo que me respondiste, te pregunto ahora, ¿te preocupa el arbitraje para esta liguilla? ¿Te tiene preocupadón lo que pueda suceder o que vaya a ser un factor que decida algo el arbitraje? No, no me preocupa, pero sí, yo creo que a través de torno, sí, en algunos partidos nos han encargado un poco de mala mano, pero lo que me preocupa más es mi equipo. No me preocupa tanto el rival, me preocupa más, me ocupo y me preocupa más mi equipo tratar de de afinar todos los detalles, llegar finos a a este primer partido y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que este que el equipo esté bien. ¿Consideras que tu equipo, Lobos Buap, llega en el mejor momento a la liguilla? ¿Te hubiera gustado llegar en otras condiciones? ¿Llega en el mejor momento? En otras condiciones en cuanto a jugadores, porque no tenemos ahora nuestros dos porteros. Claro, es muy importante. El primero, el segundo, está el tercero, entonces este me hubiera gustado llegar con un plantel completo como como lo hicimos al principio, este eso es lo que me hubiera gustado, pero bueno, debido a las circunstancias, el fútbol es así, es impredecible, y bueno tuvimos que echar mano del tercer portero que al final de cuenta lo ha hecho bien, y bueno pues confiamos, confiamos plenamente a él porque todavía no están recuperados nuestros dos porteros. Si me permites tiempo de reposición, este, Sergio, claro Alberto. Se agregan dos. Se agregan dos. El sistema de competencia de la liguilla, por goles, ¿te gusta? Y ahora, en el caso de que exista un empate en goles, se va a la ubicación de la tabla para decidir. ¿Qué opinas del sistema? Bueno, ahí me gusta o no me gusta, las reglas están. Entonces tenemos que adaptarnos a ella, pero yo creo que, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues es ganando, es ganar. Como siempre lo he pensado, tratar de sacar un gran resultado en Mérida, que es ir a ganar, y reconfirmarlo aquí en nuestra cancha, en CEU, este, pues ganando igual. Este, ya de lo último, yo pienso lo último en eso, de este, que no es que si metemos un golecito de más, o si empatamos aquí y ganamos, no, yo voy a este, a ganar, vamos a tratar de de hacerlo, allá y aquí, ya le dije con todo respeto para para el Mérida, porque pues tiene todos los merecimientos de estar acá, y como se dice, por los números, este, este, llegamos muy parejos, completamente. Entonces, yo creo que lo mejor sería, pues eso, es ir a triunfar allá y acá. Sergio, la comunión con la con la afición, tenemos una importante oportunidad de de dirigirnos al público, a la afición, ¿cómo la has sentido a lo largo de estas quince jornadas? Bueno, de hecho, desde la la liguilla pasada, la temporada empezó a crecer esa comunión, y y bueno, la comunidad universitaria es grande, pero parece que no solo hay universitarios, en el estadio de CEU, hay niños, hay gente de 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 la de la tercera edad, gente apoyando a lobos, identificándose. No, sensacional, yo felicito ya, como siempre, prácticamente siempre lo hago, felicito a toda nuestra gran afición, que nos van a apoyar, que nos van a exigir, y y que sobre todo vaya creciendo, ¿no? Esa esa comunión, esa afición de lobos, y y lo único que podemos hacer es retribuirle como con triunfos, y sobre todo esta liguilla, que nos vayan a apoyar, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a hacer hasta lo imposible por dar, seguirles dando estas satisfacciones, que es triunfo, vamos paso a paso, primeramente es Mérida, y después el que nos toque, ¿no? Para salir campeón, pues tenemos que enfrentar al que nos toque, no no podemos decir, o escoger, ojalá que nos toque este, no, para nada, nosotros estamos pensando primeramente este este primer equipo que es Mérida, y posteriormente el otro, pero la 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 afición sensacional, yo los felicito realmente, y ojalá que nos puedan seguir apoyando, y los esperamos de este sábado al otro. Última pregunta. Última pregunta, eh, me imagino que lo piensas muchas veces durante estos días, tu once inicial. No tengo tanto para pensar, quizá pueda ser un cambio, dos cambios, máximo tres, pero realmente, o afortunadamente, he ido, hemos ido haciendo un equipo ya, este de de once, pero el equipo ideal, ideal, pues si puede entrar uno, puede entrar otro, porque tengo buenos jugadores, tengo grandes jugadores ahí en la banca, que puedo que puedo echar mano de ella en cualquier momento, así que este, pues sí, desde luego, trato de de equivocarme lo menos posible, y tratar de de salir con el mejor equipo. Sin, obviamente digo, guardando todo el respeto a a tu profesionalismo, ya, pues muchas veces hasta cabala de algunos entrenadores, ¿te gustaría darnos a conocer el el once inicial, o nos esperamos hasta el partido contra contra Mérida? Sí, yo creo que sí, yo nos esperamos. Casi nunca doy la alineación. Perfecto. No por cabala, ni por nada, sino que simplemente, pues todavía hoy es miércoles, oye, hacemos un poco de fútbol. Claro. Y espero, ¿no? Que no se nos vaya a lastimar nadie, porque a veces, en un entrenamiento, a veces es peor que un, que un partido. Ya pasó con un portero, ¿no? Te voy a llevar a la contra. Sí. El único seguro es Eduardo. Y quién sabe, y si no se le lesiona, Dios quiere que no. Sí, no, 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 no. Bueno, pues hay que darle toda la confianza. Sí, no, claro, tiene toda la confianza. Fuerza, no toda. Él tiene toda la confianza de todos nosotros, porque, pues así lo requiere, y tanto él, no nada más es él, es todos, tiene un platel de veintinueve jugadores, todos tienen toda la plena confianza, así que la confianza, tienen toda la confianza y confío plenamente en ellos. Un abrazo, Sergio. No, igualmente. Mucha suerte. Muchas gracias. Sergio, muchísimas, muchísimas gracias por esta, por esta charla, sigo insistiendo en la, en convocar a la afición, a que, a que nos, nos vayamos encima de Lobos, de que lo, lo abracemos como el equipo de casa, que, que nos daría muchísimo gusto, y felicidades por este trabajo que has venido desempeñando en la, en la universidad, no ha sido fácil, la liga de ascenso no es fácil. No es nada fácil, no, 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 al contrario, yo creo que es un poco más difícil que, que arriba, por la forma, ¿no?, de jugar, muy intensa, y no te dan espacios en, en ningún momento, entonces, este, es difícil, es muy difícil, así que, otra vez, yo a toda la afición, a todo ese público, bien, dices, que nos cobijen, bien, pero que nos exijan, desde luego, no es para papachar a nadie, este, cuando el equipo no, no lo está haciendo bien, o sobre todo, ¿no?, que la entrega, la lucha, tiene que ser a cada momento, no podemos regalar absolutamente nada, o cuando menos a mí, no me, no me gusta regalar nada. A mí para, para despedir, cuando sales el sábado de, de tu casa, despides de tu familia, ¿hay alguna cábala? ¿Te vas, vas a hacer alguna? No me voy antes porque es el viernes, bueno, jueves, si jugamos el viernes o el jueves, no, los abrazo, este, nos da la bendición, y ya, nada más, no, no tengo ninguna cábala. ¿Qué te ha dicho tu familia estos días? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te ha apapachado? No, me ha, me ha felicitado por el trabajo, ellos saben, y además, pues, yo también lo felicito a mi familia, porque no es fácil tener a, de esposo a un director técnico, como dicen, estamos siempre en la cuerda floja, o con las maletas listas, pero que confían, que confían plenamente en uno, y que nos dan ese apoyo, y sobre todo, ¿no?, ese amor para, de, de, de pareja, y del, del padre a los hijos, y de los hijos al padre. ¿Cómo se conforma tu familia? Me conformo de mi esposa, y tengo dos hijas. ¿Qué edades tiene? Una tiene veintitrés, y la otra tiene trece. Y le van a los lobos. No, pues, está bien mimado. Y le van a los lobos. Por supuesto. Con la camiseta, bien puesta. Bien puesta. Sergio, te agradecemos muchísimo, esto es tu casa, que haya suerte, enhorabuena, vamos a estar muy pendiente de los resultados de lobos, independientemente, insisto, de lo que ocurra en la liguilla, que es otro torneo. Así es. Ya se ha hecho un gran trabajo, ya hay una gran identidad, y el proyecto va para, para largo. Gracias, Miguel. Gracias a Sergio, felicidades, tenés la cuenta, felicidades, y mucho éxito. Muchas gracias. Beto, gracias. Gracias, Sergio. Mucha suerte. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucho ánimo y adelante, y a la final. Primeramente Dios. Continuamos. Chau.